El Senado convirtió en ley la interrupción voluntaria del embarazo y la controversia no acaba. Luego de una sesión de 12 horas y con 38 votos a favor, 29 en contra, 4 ausentes y una abstención, el Senado convirtió este miércoles en ley la interrupción voluntaria del embarazo. Ya había obtenido media sanción en diputados el 11 de diciembre pasado. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Los cambios que aceptó hacer el oficialismo en la reglamentación fue lo que terminó destrabando el debate y convenció a algunos senadores de votar a favor. Como dicta la Constitución Nacional, la ley ahora pasará a Poder Ejecutivo para que el presidente la apruebe y promulgue. Lo puede hacer por medio de un decreto u optar por la promulgación de hecho. Esto quiere decir que si no se pronuncia pasado 10 días hábiles desde que se le comunicó la norma, la ley se promulga automáticamente. En ambos casos, se publica en el boletín oficial y entra en vigencia. En el año 2005, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se impuso como eslogan y luego de 15 años repletos de polémicas, posturas radicales, experiencias relatadas y un sinfín de anécdotas, se aprobó ayer. En 2018, con 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones, el Senado rechazó el proyecto de ley para otorgar a las mujeres el derecho a optar voluntariamente por la interrupción de su embarazo. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes. Y queda levantada la sesión por lo que veo. Correr sin saber muy bien qué era lo que pasaba. Lo único que pudimos ver, ya te digo, era el chorro de agua del camión hidrante. Desde entonces, las mareas verdes y celestes no cesaron en sus posturas y cada una avanzó con proyectos y propuestas para que el tratamiento se dé o no en la Cámara de Diputados y en el Senado. No puedo darle la espalda con arbitrarios recursos interpretativos de su letra. Quienes me votaron, me conocen y saben que no traiciono mis convicciones porque son esas convicciones democráticas y de bien común y son las que de manera cotidiana transformo en responsabilidades políticas, públicas y personales. Y son también las que me han hecho comprometer con estos temas y siempre, siempre en defensa de la vida. Por todas estas razones expuestas, jurídicas, médicas, científicas y de índole política y social, adelanto mi voto negativo al proyecto venido en revisión. El aborto es una tragedia. No podemos resolver una situación de una mujer totalmente vulnerable que acude a un aborto desesperada por la razón que fuere, con la muerte de alguien, con otra tragedia aún mayor. Estoy a favor de la vida tal cual como lo prescribe nuestro Código Civil desde la concepción. Por lo cual, considero que la forma de resolverse sería una consulta popular. Que sea el pueblo, a través del sufragio, el que decida. Los primeros días de diciembre, la Cámara de Diputados dio media sanción a la legalización del aborto con cambios de posturas que generaron polémicas y cuestionadas abstenciones. El reconocimiento de los jujeños y jujeñas que entienden que esta ley es necesaria y a los que creen en Jujuy y en la Argentina que no debe legalizarse el aborto, también va a mi agradecimiento por comprender y respetar mi decisión como mujer, como mamá y como diputada nacional. El derecho a la vida no lo podemos negar. Hay vida a partir de la concepción y eso es indiscutible. Una periodista cotizada, cuando yo hablé a favor de esa mujer que se va obligada a tener que recurrir a un aborto, no tuvo mejor idea que decir que vendí mi voto, por esa razón no estoy actuando libremente. Y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas. Clínicamente, para determinar la muerte de una persona, uno de los signos que se busca es la ausencia del latido cardíaco. Y es ese mismo signo el que se busca escuchar cuando se pretende ya escuchar el latido de esa personita de seis semanas que está comenzando a vivir. Siempre estaré a favor de las dos vidas, pero de las dos. Primero expresar de que voy a votar a favor de esta ley. Esta, la ley de la intervención legal del aborto, la ley, como se dice vulgarmente, la ley del aborto, a favor del aborto. Que quienes se oponen a esta ley son los que están a favor de la vida. Yo estoy a favor de la vida, señor presidente. Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de la libertad. Estoy a favor de la igualdad. Quiero que cada mujer, cada ser gestante que toma la decisión de interrumpir su embarazo, tenga las posibilidades de que va a tener la asistencia del Estado. Ayer sucedió algo similar en el recinto parlamentario, con un senador que directamente se abstuvo de votar. Fiat negativo, Jacopo negativo. Senador Esnopec, su voto, por favor. Abstención, espero que lo confirme. Gracias. Esnopec, afirmativo. Gracias, senadora. Sí, sí. Lo cierto es que, por un lado, un sabor amargo invade a una parte de la ciudadanía y, por otro, una sensación grata conforma a otra. La sociedad, una vez más, queda dividida y los argumentos siguen en su curso. En lo legal también. Hay muchos caminos todavía para recorrer, ¿no? Hay caminos judiciales, provinciales y, sobre todo, federales. Está también abierto el camino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el artículo 2 y 4 del Pacto San José de Costa Rica. Pero creo que hay que ser prudentes por ahora porque yo creo que lo que hay que hacer es, primero, ver el texto definitivo de la norma. Todos hemos visto la votación, pero hay que ver los considerando de la norma, hay que ver el articulado de la norma y, sobre todo, el decreto reglamentario que, para mí, es clave en esto porque una cosa es lo que se sanciona y otra cosa es lo que se reglamenta y cómo se aplica, digamos, para todos los argentinos. Creo que hay bastante trabajo por hacer y hay muchos caminos todavía abiertos, ¿no? Ahora la espera por la reglamentación o apelación será motivo de un nuevo relato que volverá a generar una suerte de grieta en nuestro país. Gracias.